Hola que tal a todos, bienvenidos, yo soy Brod. Hoy estaremos calificando a los 393 habitantes que existen en el juego. A cada uno de esos vecinos molestos, a los bonitos, a los normales, a los equizones, a todos los voy a evaluar, digamos, nada más voy a decir un pequeño comentario de ellos, que proyecten si me gusta ese personaje o no. Y de antemano les pido disculpas si hablo feo de algún personaje que te gusta, porque seguramente va a pasar, ok? No todos tenemos los mismos gustos y pues hoy voy a dar mi más sincera opinión acerca de cada uno de los vecinos en Animal Crossing. De verdad no saben la cantidad de horas que me llevó a hacer este video, así que les agradecería bastante que por mi esfuerzo le den un poderoso like a este video y que quizás consideren suscribirse. Así que sin más que decir, ¡empecemos! Ah, es el típico ratón de Animal Crossing que a nadie le encanta, pero a la vez no se ve feo, ¿verdad? Mmm, ok, me gusta su expresión facial y su color. Fuera de eso, meh. Doble meh. Diría triple meh, pero la verdad es que este no me gusta para nada. Tengo algunos sentimientos encontrados con este personaje porque me gusta. Me gusta todo menos su expresión facial, que está bien extraña, la verdad. Me gusta, me gusta su color, no me gusta que sea lobo porque los lobos no me encantan, al menos en este juego. Pero fuera de eso, todo está muy bien. Le doy un 8 de 10. Este güey parece un zombie, ¿qué pedo? Nah, está bonita, está bonita, pero siento que hay mejores ardillas por el simple hecho de que su expresión facial no es la más bonita que puede haber en el juego. ¡Uy, no! ¡Adiós! Digo, tampoco las aves son mis favoritas del juego, pero se rifa, se rifa. Ya les he dicho anteriormente que los perros me encantan en Animal Crossing y sin duda Amanda no es una excepción. Amelia, sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. Sus colores están vibrantes. Está chido, ¿eh? Miren, voy a decir que me gusta nada más por su camiseta. Su camiseta 10 de 10. Amparo, sin duda, de los más populares del juego. Me gusta mucho. Número 1, no me gustan los osos hormigueros. Número 2, el naranja no me gusta. Número 3, tiene un nombre de una muñeca diabólica, así que 0 de 10. No, tampoco. No, esos labios. Perturbante. Es el mejorcito osos hormiguero que existe, pero pues tampoco me lo quedaría para siempre en mi isla. Los canguros me dan igual en este juego, incluyendo esta. Me gusta, me gusta. No es de mis favoritos, pero pues me gusta. Uy, Apolo, ¿qué puedo decir de Apolo? Me encanta Apolo, sin duda. Número 1, es el mejor habitante con personalidad de enojón. Número 2, es la mejor ave. Número 3, simplemente véanlo. Es hermoso. No, me gusta. Me gusta su actitud más que nada. O sea, los colores están bonitos, no me gusta que sea un venado, no me gustan los venados en este juego. Pero me gusta su actitud más que nada, así como de rebelde, ¿verdad? También con esa chamarra de cuero. No sé, como que le da personalidad. Un personaje bastante distinto en este juego. Muchos dirían que está feo, pero la verdad es que yo, simplemente porque es original y distintivo, yo le doy un 10 de 10. El rey Arturito, no me encanta, pero pues tampoco me disgusta. Arándano, sin duda de los mejores gatos del juego, de los mejores habitantes en general. Me encanta su color, me encantan sus ojos de me vale madre la vida. Cada uno de los aspectos de arándano es de adorarse, sin duda. Nope. Qué asco, qué asco por dos. Me es indiferente, la verdad. Ay, Aurora, qué bonita. Me encantan los pingüinos en este juego y Aurora, de verdad, que es de los mejores que hay. Qué colores tan vibrantes tiene, eh. Me gustó bastante eso de ella. Me encanta Butardo, de verdad. Esta igual es una opinión muy poco popular, pero a Butardo me gusta mucho. Me gusta su expresión facial de enojado y también el verde, que es mi color favorito. No sé, hay algo en Butardo que me gusta mucho. A su cena o a su desayuno. A muchos les gusta azulino, sin duda, porque es un unicornio y digo, le es el único unicornio del juego. Pero yo digo que es un poco decepcionante para ser un unicornio. Quizás si tuviera más colores como de arcoiris. Que fuera esa criatura mística que todos conocemos como un unicornio, que lo proyectara un poco más. Está bonito, pero para ser un unicornio es decepcionante. Para mi gusto. Ah, no, no me gusta. La verdad no me gusta. Uy, me encanta Babu. Creo que es la única especie de chango que se me olvidó este nombre. ¿Es un mandril? Bambina es uno de los personajes más populares de este juego. Y con justa razón se los digo así. Es hermosa en todos los aspectos. Usualmente me parecerían perturbadores este tipo de personajes, pero no. Al menos en el caso de Bayo me gusta. Me gustan todos los perros de este juego, pero probablemente Bea es la menos llamativa para mí. Uy, no. No, no, no. Aléjala de mi vista. Es hermosa, sin duda. La tengo en mi isla y no estoy nada arrepentido. Me encanta Belinda. Qué chido color tan rojo tiene tan vivo. Este güey parece mi abuelo. Eh, tal vez. Le doy un 7 de 10. Para ser un perro es de los peores. Berta. No quiero verte, Berta. Sí, repetí el chiste. ¿Algún problema? Yo pienso que Bianca está infravaloradísima. En general a los leones y los tigres los catalogan como feos en este juego. Y estoy un poco de acuerdo al menos en ese aspecto, pero hay algunas excepciones como Bianca. No sé, como que todo queda perfecto con este diseño. Me encanta Bianca. ¿Qué rayos puedo decir de Bobby aparte de que es una ternurita de persona? Es un bebé. Véanlo, es un pequeño bebé bien adorable. Lo voy a bautizar como el pingüino más feo de este juego. Ay, juezupín, Floyd. Míralo nomás. Qué personaje tan único. No pudieron haberle puesto una expresión facial más fea. Los hamsters me tienen bombo. No, 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 vean esta hermosura de cocodrilo. Sin duda los cocodrilos en este juego son de mis especies favoritas. Si no es que mi especie favorita junto con los perros. Y sin duda Bonnie es de los más bonitos. A excepción de que es personalidad normal desafortunadamente. Pero fuera de eso tiene un diseño tan pero tan hermoso. No mames, es Rock Lee. Otro personaje meh. Otro personaje pero recontrafeo. Ah, está bonito. Me gusta Braulio, me gusta, me gusta. Está decentemente bonita. Brinco es uno de los personajes que más me llamó la atención al principio en el juego. Lo tuve en mi isla, después lo saqué. Sin embargo, me gusta mucho cómo es. Yo creo que es de los mejores canguros de este juego. Si no es que el mejor... Nah, este güey se ve que está bien grifo. Me gusta, me gusta. Pero el nombre la caga por completo. Está hermoso, eh. Me gusta mucho Bruno. Si el color de brócoli fuera, no sé, un verde o un naranja. Yo creo que no me gustaría. Pero con ese color se ve tan pero tan agradable a la vista sin duda. ¡Hala, qué bonita! Nunca la había visto, eh. Por dos. No puedo decir que me lo llevaría a mi isla, pero sin duda es un habitante bonito. ¡Hala, qué perro asco! ¡Oh, su obés! ¡Diabés, expresión facial! ¡Te está viendo directamente al alma! Eh... Meh. Ah, Camila está bonita, eh. Camila está bonita. Las ardillas están bonitas en este juego. Nah. No sé. Algo en él no me llama la atención. Uy, no. Para empezar, Canberra es muy pero muy grosera. No me cae nada bien. Igual en su diseño es tan normalito, no es tan ni feo ni bonito, pero nada más por su actitud no me gusta. Esta parece la típica chola que te encuentras en tu barrio. ¡Un osito cariñosito! Se ve como despistado que no sabe ni cómo se llama. ¡A la bestia! No sé qué pensar de este habitante. Parece el típico bully de tu secundaria. Celeste es tan agradable de ver. ¿Sientes que si la hueles, huele a limpio? Así como ropa recién lavada, ¿no sienten ustedes? O tal vez estoy loco. Tal vez estoy loco. La expresión que tiene como de... Oye, güey, ¿me das una papita? ¿Me gusta? Ah, sin duda muy bonito. Me encanta, me encanta. Por el simple hecho de que es el único reno, le voy a dar un 11 de 10 en este juego. Si quisiera ver algo de este color, mejor me saco un moco y es más bonito. ¡Chipi! ¡Chipi! Ya quiero capturarlo. ¿Capturarlo? ¿Capturarlo? ¿Por qué dije capturarlo? No es un Pokémon. Me refería a que ya lo quiero reclutar, a invitarlo a mi isla, no a esclavizarlo por siempre en mi isla. Es muy diferente, ¿verdad? Pero como quiera, llevo dos episodios, dos videos buscando a este hijo de la gran concha y no lo encuentro, de verdad. Es el personaje que más quiero ahorita. El vecino que más anhelo. Por cierto, pronto la parte 3. Oye, no sé, tengo sentimientos encontrados con este diseño. Me gusta, pero como que a la vez no es llamativo, ¿entienden? No sé si las bolas rojas son sus ojos y las bolas blancas con negro son sus cejas o al revés. No tengo idea. Les voy honesto, nah. Nah. Hay mejores ranas, pero no está fea. Hay que aceptar que no está fea. Es que yo no me explico por qué hacen personajes así de feos. Es que no me cabe en la cabeza, ¿por qué? Si van a crear un personaje, ¿por qué lo hacen así de poco llamativo? ¡Qué bonita! Me agrada, me agrada. Me gusta su color. Opinión poco popular. No soy fanático de este personaje. No sé por qué a la gente le gusta. Es un poco perturbante hasta cierto punto. Me encanta su color. Me encanta que es un cocodrilo. Lo único que no me gusta es el exceso de labial y la camiseta. Más que nada la camiseta o blusa de leopardo, de verdad. Se ve horrible. Me gusta, me agrada, me agrada, ¿eh? Espera, ¿qué? ¿Por qué no veo nada? ¡Ah! Es que está camuflajeado. No, no sé gracioso, ¿verdad? Está bonita. La tengo en mi isla, pero planeo sacarla pronto. No me gusta. No, si le estoy honesto, no me gusta. Me gusta su color, me gusta su actitud, pero hay algo que no me termina de convencer en él. ¿Cuánta actitud en un solo personaje? Me encanta. No, no soy fan. Es una de las pocas ocasiones en las que me gusta cómo se ve un bigote en un habitante. Decente. ¿Tendrá una enfermedad seria o qué rayos tendrá? ¿Por qué tiene tantas verrugas? ¿Soy yo o parece un tanque de guerra? Sus ojos son algo bastante distintivo que no veo en ningún otro habitante. Y si es un pingüino, digo, me tiene comprado. Me encanta cómo se ve. No me gustan las ovejas, pero los colores están súper llamativos, ¿verdad? No, no. Suni, me lo enseñen, por favor. Qué asco, qué asco. Le doy un 3 de 10. Ay, qué bonito perro. Es simplemente un gorila genérico, ¿verdad? No tiene nada en especial. No es algo que tú digas así, wow, me lo quiero llevar a mi isla, pero... Pues seamos honestos, no está fea, no está fea. Qué bonita, me encanta su color. No, seamos honestos. Ni a ti te gusta, ni a mí me gusta. Draco Malfoy. ¡Dragonio! Me arrepiento de haberlo sacado de mi isla. Está pero bien bonito. Nada más que su elección de labial, no logro comprenderlo todavía. Es de los ositos más bonitos de este juego. Ya sé que es un superhéroe, pero sigue sin gustarme, no sé por qué. ¿Qué color tan agradable tiene? ¡Wow, wow! Oye, es el primer león tan, no lo sé, como imponente que veo. No lo sé, pero está genial. H-E-R-M-O-S-A, hermosa. No, 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 qué asco, qué asco, qué asco. Aléjate de mí. ¡Ernesto! Lo saqué de mi isla también y me arrepiento. A la bestia. Sin duda es de los habitantes más bonitos y que más me gustan de este juego. Me encantan los cocodrilos y este en específico simplemente me vuelve loco. ¿Es un payaso? ¿Es un perro payaso? Nah. Paso. Fabiola. Qué bonita está Fabiola, eh. ¿Fardilla? ¿Es hombre o es mujer? Uy, fauna. No, 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 no. Está chulísima esta mujer. No lo sé. No lo sé, no lo sé. No me termina de convencer. Hay mejores gatos. Nah. Sus colores no me gustan. Aparte de que su nombre no tiene nada de creatividad. Ala, qué bonitos ojos. No sé si está manchado de la boca de mantequilla de maní o quién sabe que se hacerá barba. No tengo idea, pero sus ojos me encantaron. No lo puedo ver igual desde que descubrí que es hombre y no mujer. Me sorprendió bastante eso. 10 de 10. Parece como el típico vato que trabaja en Blockbuster. Ah, qué adorable está. Muy bonita Floppy. Nah. Ok, miren. Me gusta este pingüino, pero ¿por qué hacer su piel rosa? Yo siento que quedaría mejor un blanco. O quedaría muy parecida a Fabiola, tal vez. Tal vez por eso la pusieron medio rosa. Nah, el vato no me termina de convencer. Ah, su bestia Félix está pero recontra bonito. Y aparte tiene el nombre de Dios PewDiePie. Así que lo tiene todo. Eso, qué grotesco. ¿Qué pedo con ese bigote? ¿Le cubre la boca? Estos son el tipo de personajes que me gustan. Emana positivismo. Ah, Germán. Me encanta Germán. Súper distintivo porque es el único lobo o el único personaje que se ve viejito. Quizás sea el único, pero no estoy seguro. Buena combinación de colores, eh. Me gusta. Eso, no, Gloria. Quítala de mi vista. Quítala de mi vista. Está chido, eh. Si algún día quieres marihuana, este vato es el indicado. Ah, es otro típico oso genérico. Wow, qué rayos estoy viendo. Me cae muy bien, Gus. Me gusta mucho, Gus. Está chido su diseño. Nada más no entiendo por qué ponerle los ojos rojos. Aso, está bellísima. La amo. Simplemente la amo. ¡Heil Hitler! Para empezar, no me gusta porque es un hipopótamo. Pero, ¿por qué ponerle esa barba que le llega hasta la nariz? No, qué asco. Qué asco. ¿Qué tal si hacemos un habitante color meados? Si rifa, ¿no? Meh. Le doy un 7 de 10. No manches. ¿Por qué los caballos son tan feos en este juego? Creo que Gorrelmo le vendió de su producto, eh. De su merca. Excelentes colores. Excelente combinación de colores. Pero es un puerco. Y simplemente por eso no me gusta. Creo que Jaime lo ha visto todo en su vida. Me agrada. Aso, está feísima. Ah, buena elección de colores. Pero no lo sé. ¿Qué onda con su cara? Esa asco uchiha. ¡Ala, qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Está pero horrible, eh. Julia está bien bonita. Pero nada más. Tiene como que en el cráneo unos pelos salientes que me dan tripofobia. Me encanta Kabuki. Nada más que nunca he sabido si son tatuajes lo que tiene en el cuerpo o lo rojo. O si es pelaje, no tengo idea. El peor gato de todos. Lo dije una vez y lo seguiré diciendo. Su cara me da miedo. Es perturbante. Está bien adorable este personaje. Nada más que los payasos no me gustan en la vida real. Y es el único contra que le veo. Pero como quiera está muy bonito. Su cara como de... ¡Eh, güey! Cuenta el chisme, güey. Ketchup está hermosa. Yo creo que todos estamos de acuerdo de que está bien, pero bien bonita. Y por el simple hecho de que la hayan basado en un tomate y que la hayan puesto ketchup es de genios. Es sin duda de genios. ¡Ay, qué bonita Lali! Súper, súper bonita. Está X. Su nombre suena como Danonino. No tiene nada llamativo. Dos de diez. ¡Ay, me encanta el Leocadio! Lo tengo en mi isla. Es súper gracioso. Grotesco. Grotesco por dos. Diría grotesco, pero esto está peor que grotesco. ¡Ve eso, por favor! Parece una combinación entre un abuelo y un gato. ¡Ay, Lili es un ángel! Y si me dices lo contrario, nos damos un tirito de panas. Eh, no, no lo sé. Pues disculpa, pero no tiene nada de linda. Mejor dedícate al fútbol, por favor. Esta es la definición de un personaje X, de un personaje meh en Animal Crossing. Es un personaje que no le echaron ganas al crearlo. Que no tiene absolutamente nada llamativo. Está bonita. Está kawaii. Lo admito. No puedo decir lo mismo de ella. Sí, sí jala. Me gusta Lope. No, qué asco. Adiós. Ay, Luisa está bien bonita. Digo, no tiene ojos, pero eso no le quita lo bonito. ¡Luna! Por favor, ya déjate salir en las búsquedas. Yo creo que es el lobo más bonito de este juego, eh. No les miento, está súper bonita. No puedo decir lo mismo porque no lo sé, no lo sé. No me termina de convencer. Y él tampoco, no sé. ¡Oh, su madre! No, mejor me regreso pa' mi cantón. Los cerdos están feos en este juego, pero es de los más bonitos que he visto hasta eso. Ala, qué color tan bonito tiene como llamativo, ¿verdad? Algo tiene este habitante que hace que te guste al instante. Ay, Marina, tan pura, tan santa. Me encanta. No sé por qué este personaje me recuerda a Boo de Monsters Inc. ¿No le pudieron poner un color más feo? Lo único que me gusta de este habitante son sus ojos. Como de me cagas, güey. Sus ojos no son nada proporcionales a su cabeza. ¿Por qué este personaje parece una abuelita? Ay, Melba está infravalorada. Está bien bonita, digo, es de los mejores koalas que hay, ¿verdad? Yo, what's up, Melina, what's up? We gangsta, we gangsta. Me encanta su color. ¿A qué persona marihuana se le ocurrió crear un elefante que sea también una tetera? Digo, está bonita, es una idea de genios. ¿Pero por qué? ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Yo no me lo explico. Meh. Ah, está bonita. Parece la típica compañera callada de tu clase. Ok, pero ¿por qué tiene calzones puestos como una máscara? Miguelón, ¿no querrás decir tigretoño? Ay, Miki. Es también uno de los perros más infravalorados, ¿verdad? Ay, pero qué kawaii. Nah, no me agrada. Nah, hay mejores patos, seamos honestos. Qué bonito. Es el gato más deforme que he visto. Me da igual. No sé por qué me recuerda a Marilyn Monroe. Nah, me da igual. ¡Azú, qué fea! Ah, la Morfeo es el típico habitante adorable que todos quisieran tener en su isla. Siento que esa cosa me mataría mientras duermo en mi cama de mi isla. ¿Qué más puedo decir del famoso Bunchi? Por algo es el segundo personaje más popular del juego después de Narciso. Está hermoso. Y este no lo está. No. Por si no lo sabían, Mónica fue basada en una persona de la vida real. Una abuelita que tenía más de 3.000 horas de juego en el Animal Crossing de Nintendo 3DS. Si no me equivoco. Nintendo decidió hacer un personaje dedicado a ella y es Mónica. Y me encantó que hayan hecho eso. ¿Por qué está tan enojado? Me encantan sus cejas de perejil. No soy fan. Yo comprendo que Narciso es el único personaje con un ojo de un color y otro ojo de otro color. Y que es muy elegante y no sé qué. Que es un gato, sí, sí, bla, bla, bla. Pero yo no entiendo por qué rayos es tan popular. Yo no le veo lo grandioso a este personaje. A mí no me encanta, la verdad. Se me hace un personaje X. Siento que hay muchos mejores. Y Narciso es el que más quieren en este juego. Yo no sé por qué. De las dos hermanas... Esta es la fea. Ah, me encantaba. La tenía en mi isla. Pero la saqué. No sé por qué, pero no me gusta. No sé si es hombre o es mujer. Digo, por el nombre parece que es hombre. Pero por la apariencia parece... Pero por la apariencia parece que es mujer. Estoy muy confundido, pero no sé. Nah. Es de las mejores vacas que hay. Seamos honestos. Me doy cuenta de que me gustan los personajes con expresiones faciales de cagados o de enojados. Y este no es la excepción. Bye. Nope. Hay mejores gatos. Es una copia de Celeste en hombre, pero más feo quizás. Me gusta su color. Fuera de eso, no me agrada. No lo sé. Hay algo en él que me gusta, pero no sé qué es. Para ser de los pocos pandas del juego, este es decepcionante. No sé por qué no me gusta. No lo sé. No me termina de gustar porque no tiene nada así muy llamativo, como les digo. No tiene algún rasgo distintivo que tú digas. Oye, ¿no es el típico ratón genérico? Ala, me encanta Ovidia, sin duda. El simple hecho de que tenga una hamburguesa en la cabeza y un hot dog de cuerpo lo hace espectacular, de verdad. Es un licejo. Nah. Eso, qué grotesco está este vato. ¿Por qué está así de feo? ¿Por qué rayos es rosa? Se supone que es un panda, ¿no? Meh. Ay, Paquito. Tan puro, tan santo, tan bonito, tan adorable. A la mayoría de los que juegan Animal Crossing les gusta este personaje, pero a mí me es indiferente, la verdad. Tiene un pañal puesto. Es un pato de relleno. Otro pato de relleno. Otro pato de relleno. ¿Qué puedo decir de ella? Tan famosa, tan popular, tan bonita, tan elegante. Es una muy buena elección de habitante. ¿Por qué rayos hacer un personaje basado en comida? O sea, está bien, por ejemplo, con Oviria, que tiene un atuendo de hamburguesa y de hot dog, pero este literalmente es la comida materializada. Hecha un ser vivo. Qué perturbador. Ah, está bonita. Todo bien a excepción de sus ojos. Lo voy a calificar como la mejor gallina. La madre, eso parece un fantasma. De esos ojos. ¿No tiene pupilas? Quiero ser mejor amigo de este señor. La mejor vaca de todo el juego. Punto. Nah. Wow, es un mamut combinado con un cavernícola. Me encanta su expresión facial. Miren, siendo rey misterio, es un personaje bueno, pero le tengo un odio personal porque se mudó a mi isla sin que yo lo invitara. Objetivamente, es un personaje chido. Está bonito. Ah, no me llama la atención. Bastante genérico. Porcinio. Está decente, pero no me lo llevaría a mi isla. Este güey acaba de inhalar cloroformo. Nah. Oh, su bestia. Ya lo había visto antes, pero está grotesquísimo este habitante. Ala. Este es la ardilla más bonita de este juego. No manche. Tiene un color llamativo. Tiene tanta personalidad. Y se llama protón. ¿Qué más quieres? Nah. Ay, pupas. Mi querido pupas. Te llevo en mi corazón. Ay, qué bonita. La tenía en mi isla y me gustaba bastante. Pero es personalidad normal, por lo que no me interesa para nada. Nada llamativo. Tiene nombre de enfermedad. De los únicos elefantes que sí me gustan, ¿eh? El color rojo en un habitante elefante sorprendentemente se ve muy bien. Ranobot. O como yo le digo, Terminator. Está súper padre, súper único. Este también estuve a punto de reclutarlo en mi isla. Las ranas también me gustan mucho, que están así chiquititas. Sin mencionar que su casa está decorada bien padre. Este ratón parece el típico vato que en la calle te va a robar. No, no sé. No me gusta. Tiene los ojos demasiado separados. No sé qué opinar de este personaje. Repollo. Ese vato. ¿Por qué se llama así? Oye, pero súper colorido el personaje. Me gustó mucho la variedad de colores que tiene. Ricardo está a toda madre, ¿eh? Nah. Está bien fea. Tiene un muy bonito color. Fuera de eso, está normal. No sé qué rayos estoy viendo. ¿Qué tiene en la cabeza? ¡Qué bonita! Nah. Rocío está adorable. Este güey te va a secuestrar, te va a torturar y dispondrá de tu cadáver en una iglesia en donde hace rituales satánicos. A toda madre este compadre, ¿eh? Me encantó. No, no está tan feo, no está tan feo. Pero podría ser mejor. Usualmente diría que están feos los ratones, pero al menos con este que tiene como forma de queso. No sé a quién se le ocurrió esto, pero es un genio sin duda. Sí, 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 sí mola. Sí mola. Más que nada por su color. Nah. Rocésna. La grandiosa rocesna que todos adoramos y queremos tener en nuestras islas. Yo la tengo en mi isla. A mucha honra porque es el único habitante que tiene ese gradiente de color en el pelaje. Me encanta. La amaré por el resto de mis días. Ah, está bonito. Está bonito. No sé qué tiene este personaje, pero me gusta. Hay algo en su expresión, algo en sus ojos, que usualmente diría que es perturbador, pero no. Al menos en este personaje queda todo bien, hace que se vea bonito. Y también su camiseta que tiene un retrato de sí misma. No sé, como que todo queda muy bien. Ay, no, no, no. 11 de 10 por el resto de mi vida. Me encantas, Rufino. Ah... Íbamos tan bien. Y otro robot. A diferencia de Ranobot, este no me gusta tanto. Sin embargo, digo, ¿por qué es único? ¿Por qué es uno de los pocos robots que hay en el juego? Voy a decir 8.5 de 10. Ah, está bonita. Me gustan sus ojos. ¿Y por qué se llama Santiago y no Santiago? Su boca. Su boca me da risa. Está bonito, me agradó. Ah, no. Ahí para la otra, chavo. Zaperto. No sé qué opinar. Zaponcio. Este vato parece un jabón, ¿verdad? No sé por qué me recuerda a Asepsia. O sea, soy honesto y sin afán de ofender, pero parece un violador. Este vato. Me gustó. Está gracioso. No sé, no sé. Me gustó. Nah. Está súper bonita. Este vato parece Robin. Muchas personas odian a este personaje y yo no entiendo por qué. A mí me parece un personaje súper diferente. A mí me gusta. Ah, nah. Soriana. ¿Por qué se llama Sumo y está delgado? Algo no cuadra. Este güey se ve bien borrachero, bien fiestero. 8 de 10. Me encanta el hecho de que tiene papada. No manches, es el único habitante que tiene papada, ¿verdad? Nunca lo había notado. Me encantó. Qué feo color. Qué feo color por dos. Qué feo diseño en general. Tania. Ah, la bestia. Está preciosa. Es muy popular y con justa razón. Meh. Guácala. Ah, me encanta Tere. La tengo en mi isla y no me arrepiento. Recientemente me dio su foto y la amo. Es un ángel. Tiffany parece table. Nada llamativo. Ese güey solo sigue la vibra de los demás. Míralo bien relax. A toda madre. Qué rayos estoy viendo. Es el típico vato que no te quiere pasar la tarea. Tricia. Más bien tripofobia. Su madre. Qué caballo tan grotesco, ¿eh? Nah. Oh, osito cariñosito número dos. Osito cariñosito número tres. Dale a tu cuerpo alegría, vacarena. Ok, miren. Me gusta el personaje. Me gusta su diseño. Me gusta el color. Me gusta, digamos, todo de ella. Excepto número uno, su labial. Número dos, su nombre más que nada. ¿Por qué se llama Venada? ¿Qué rayos? ¿No tienen creatividad los creadores? ¿Por qué? ¿Por qué Venada? Mínimo varíenle un poco. A rato van a nombrar a un habitante perra o perro o caballa o pingüina. Ay, vera. Una hermosura de ser. El ser más hermoso que ha pisado la tierra. Me encanta, vera. Todavía sigo en un combate emocional. Si me gusta más vera o me gusta más rosesna. Pero pues no tengo que decidir, ¿verdad? Las tengo a las dos. Ja, 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 ja. ¡A la uvistia! ¿Esa madre me va a matar? Decente, decente. No está feo. Ah, no, 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 no. No. Su color, palomita. Sus cuernos, palomita. Su diseño, en conjunto no me gusta. Esta es la típica morra castrosa del salón. Vladimir Putin. Nunca había visto a esta gata y puedo decir que está bonita. Nah. Decente, decente. Podría ser mejor. Podrían agregarle más color. Un verdecito tal vez. Pero pues está decente. Sí, Zapirón sabe. Zapirón lo sabe. De los koalas más bonitos que he visto. Pues no, fíjate que los lobos en general no son muy llamativos y pues es una pena porque hay mucho potencial en la creación de diseños de lobos, pero ni modo. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Fue un poco largo, sí, pero pues espero que les haya parecido entretenido. Te reto a comentar cuáles son tus habitantes favoritos del juego, cuáles son los que menos te gustan y nada chicos, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte y nos vemos en el siguiente video. Chau.